Música Mi nombre es Gianpaolo Bianchi y yo soy el Ejecutivo de Desarrollo acá en Aereo Hotel Salitre donde estamos celebrando la temporada del Día de San Patricio que va hasta el 31 de marzo. Tenemos un menú especial para nuestros clientes. Primero en el bar vamos a estar ofreciendo unos cocteles especiales, un coctel verde irlandés. El coctel que vamos a preparar a continuación es una Paul Martini, inicialmente es una mezcla de vodka con un sirope de manzana. Entonces lo vamos a iniciar con hielo en la coctelera, luego de eso vamos a agregar Absolute Blue. Realizamos el molín de manzana que es el que le va a dar el sabor de manzana y el colorante al cordero. Y luego procedemos a chequear con hielo en la coctelera, luego de ello tenemos la coca previamente lista y fría y procedemos a colarla. Vamos a ofrecer también cerveza Guinness típica de Irlanda y cerveza verde. De la celebración del día de San Patricio. Además de eso en el restaurante vamos a estar ofreciendo un menú especial con platos típicos gastronómicos de la isla de Irlanda, tales como el fish and chips o el coddle irlandés que es una picada con salchichas y papas. Todo esto para celebrar el día de San Patricio, que honra a San Patricio quien fue el que convirtió a todos los irlandeses al catolicismo en el cuarto siglo. Entonces los esperamos acá en Aerotersalitre para que vengan y disfruten con nosotros.